Hola, mi nombre es Ana Bravo y soy asistente de marketing de VPG Micro Measurements. En este audio voy a explicar brevemente en qué consiste la tecnología Advanced Sensors para la fabricación de bandas extensométricas. Micro Measurements, de V-Site Precision Group, ha lanzado al mercado una serie de productos construidos con su tecnología extensométrica Advanced Sensors. Para hacer frente a la creciente demanda de sensores de fuerza y de formación y para ensayos y medidas de análisis de esfuerzos, Micro Measurements Advanced Sensors ofrece unas bandas extensométricas con una tolerancia de resistencia más ajustada y una mayor estabilidad que las bandas extensométricas estándar, mientras que su avanzado proceso de fabricación ayuda a reducir significativamente los plazos de entrega. Las bandas extensométricas Advanced Sensors se construyen con un nuevo proceso de fabricación que utiliza equipos y herramientas de última generación. Esta tecnología se formó gracias a décadas de conocimiento por expertos internos a la experiencia adquirida en toda nuestra cartera mundial de aplicaciones exitosas y a la atención permanente a las opiniones de nuestros clientes. Hoy en día, clientes de todo el mundo se benefician de esta tecnología en el análisis experimental de esfuerzos y como elemento sensible en una amplia variedad de transductores. Esta tecnología garantiza la medición precisa de las variables físicas, incluyendo peso, fuerza, par, presión y más. Las bandas extensométricas Advanced Sensors de Micro Measurements aseguran una tolerancia de resistencia más estricta, mejora de la repetibilidad banda a banda, mejor estabilidad que las bandas extensométricas estándar y tiempos de entrega significativamente reducidos. La cartera de bandas extensométricas Advanced Sensors incluye modelos unidireccionales, de cortadura y circulares, todos ellos según diferentes configuraciones y tamaños. Esta tecnología garantiza la estrecha concordancia de las características térmicas rejilla-rejilla y la cancelación de la señal de salida como respuesta térmica del puente, dos pasos esenciales para medir la deformación con precisión. En general, podríamos distinguir dos grandes grupos dentro de las bandas extensométricas Advanced Sensors. El primero sería las destinadas al análisis experimental de esfuerzos, con un amplio porfolio de modelos lineales, con una o dos rejillas paralelas y con rosetas de dos y tres direcciones y de cortadura. El segundo gran grupo de bandas extensométricas Advanced Sensors sería el de las dedicadas a la fabricación de transductores, específicamente diseñadas para grandes volúmenes y con las siguientes características exclusivas. Excelente emparejamiento banda-banda y rejilla-rejilla para permitir un rendimiento más uniforme de la banda en temperatura. Tolerancias de resistencia más estrictas, hasta un 0,1% incluso en bandas de alta resistencia para permitir así un equilibrado más sencillo del puente de Whitestone. Bandas de alta resistencia en muy diversas configuraciones y con valores de resistencia de hasta 20.000 ohmios. y terminares para la soldadura chapados en oro en los modelos de Karma y encapsulado de epoxi estándar para la protección activa de la rejilla. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna cuestión, no duden en plantearla.